Vamos por el lado más sabroso. Así es. Y hasta que viene un saludito grande para el grupo Yucán Chiñán con todo cariño, con todo el respeto. Vamos a interpretar la temita musical. Crida y Ásica. Eso. Al estilo del grupo Mayes, ¿es así? Ponemos saborcito, saborcito. Ese toquecito con todo cariño. Viene. Suena y dice así. Eso. Y la música que te pone a gozar. Y rompiendo corazones como dijo el apaucano. Que más. Chalo bonito, chalo bonito, chalo bonito. Siguete moviendo. Siguete moviendo. Siguete moviendo. Siguete moviendo. Pero con la manito arriba. Eso. Arriba, arriba, arriba. Una cerveza para arriba. Salud, salud. Sírve de lleno, sírve de lleno. Sírve de lleno. Para toda la gente linda, residente en España. Y de lleno. De lleno. Sírve de lleno. Sírve de lleno. Y de lleno. y 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